Una de las modificaciones más populares dentro de este mundillo de las dos ruedas es el cambiar las llantas, por lo general suele ser la llanta trasera por una medida más grande, ya que para ser honestos esta modificación hace que la moto luzca mejor en la parte de atrás, aparentando ser una moto de mayor cilindraje y con un look más deportivo, pero ¿será que acaso es buena idea hacer esto? ¿Aumentará o disminuirá la velocidad de mi moto? Bueno pues en este vídeo te lo explico así que comencemos. Empecemos sin tanto rodeo, ¿si o no puedo cambiar la llanta de mi moto por una más grande? Bueno pues la respuesta es que sí, por supuesto, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, comenzando primeramente con saber leer y reconocer las medidas que tiene la llanta de serie, normalmente llevan la siguiente numeración compuesta por tres números, el primer número hace referencia al ancho de la superficie de la llanta la cual tiene contacto con el suelo, es decir el ancho de rondamiento, el segundo número se refiere al tamaño de perfil que posee y el último número es el tamaño del ring, así que supongamos que tienes una Gixxer 150 y planeas cambiar la llanta trasera por una más ancha, pasando de una 140 a una 150, es decir aumentando una medida, lo que pasará es que la moto al instante tendrá un look más deportivo, pero si hablamos de velocidad y potencia, la moto se sentirá un poco más amarrada, disminuyendo un poco la velocidad que ésta normalmente puede alcanzar y ocupando más tiempo para llegar a su velocidad final de siempre, esto pasa debido a que una llanta más ancha es un poco más pesada y tiene más superficie de contacto con el suelo, lo cual hace un efecto de arrastre mayor, pongamos un ejemplo muy sencillo y muy práctico, ¿Qué pasaría si tú en lugar de correr con unos tenis que te queden a la medida decidieras hacerlo con un calzado una o dos tallas más grandes? Pues lo que pasará es que te sentirás para empezar muy incómodo, tendrás que hacer zancadas más grandes y te cansarán más rápido de lo normal, algo así sucede con el cambio de llantas más anchas, por lo que hay que tener siempre en mente que las medidas de serie que lleva tu moto son esas por alguna razón, ya que detrás de todo el diseño hay mucho trabajo de ingeniería y procesos, los cuales se le aplica a la moto antes de salir al mercado, para que ésta tenga el mejor desempeño posible, por lo que te recomiendo que no cambies las medidas de tus llantas, ya que la moto no está diseñada para esa modificación, pero si aún así ya estás decidido y quieres cambiar la llanta de tu moto sí o sí, te recomiendo hacerlo una o hasta dos medidas como máximo, ya que tu ring no soportará más de eso, Ahora, hay que tener en cuenta que al hacerlo instantáneamente la llanta hará un efecto de compresión gelatinoso, esto si decides aumentar la medida, el cual a largo plazo deformará y notarás que las orillas de tu nueva llanta están prácticamente sin uso, de igual forma el desgaste será irregular siendo mayor en ciertas zonas de la llanta, así que tendrás que cambiarla más pronto de lo que deberías, pero oye, eso sí, la moto lucirá muy bien, ya será decisión personal si quieres estética a costa de durabilidad y mayor desempeño, recuerden que en esta vida no se puede tener todo. Ahora, si por alguna extraña razón quisieras cambiar a una medida menor a la llanta de serie de tu moto, bueno pues lamento decirte que no ganarás más velocidad por tener una llanta más ligera y con menor superficie de contacto, esto al igual que pasa con la llanta más ancha, la ingeniería y diseño de la moto no te lo permitirá, y perderás estabilidad en curvas, así que sabiendo esto, ¿cambiarías las llantas de tu moto? Déjame tu opinión aquí en la caja de los comentarios que los estaré leyendo y respondiendo, dale like si te ha gustado este video, yo me despido, te dejo estos dos videos para que los veas y nos vemos en la próxima.